Varias estructuras de las estaciones de la Línea 1 del CityBus se encuentran en severo estado de deterioro y con marcadas señas de haber sido vandalizadas, impactadas por un vehículo o simplemente saqueadas. Estas huellas son perceptibles a simple vista y representan un riesgo para las personas que esperan abordar las unidades de transporte público en estos puntos. La falta de iluminación, las debilitadas columnas y los techos a punto de colapsar, además de los cables de luz expuestos y colgando, son solo algunos de los aspectos que presentan las estructuras de las estaciones de aquel que un día fue el proyecto de transporte más ambicioso y caro en la historia de Oaxaca. Pues ahí es que hay unas que sí están medio tumbadas y pues si hay un temblor pues en cualquier momento se puede caer y como está con la laminita pues sí te puede caer en la cabeza y ahí te va a cargar el payaso. Con el proyecto cancelado y sin una pronta fecha para ponerlo en marcha, cada una de las más de 15 estaciones por las que el Citibus transitaría se encuentran abandonadas y en malas condiciones. Todas han sido grafiteadas y el material eléctrico ha sido robado. Los cristales de las mamparas en las que se exhibirían anuncios publicitarios quedaron hechos pedazos. Pues de que se pueda caer y igual es peligroso porque hay carros que vienen en exceso. Aunado a esta situación, algunas personas que utilizan estas estaciones como paradas para abordar el transporte público señalan que su deterioro se convertiría en un peligro en caso de algún sismo o una ráfaga de viento fuerte pues se derrumbarían de inmediato. De igual forma, la gente manifestó que estas estructuras sirven para que los delincuentes se oculten antes de perpetrar alguno de sus crímenes. Pues a veces sí da tentación porque si trae uno celular no lo podemos sacar. El ratero nomás está listo a ver qué va a agarrar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.